La Selva Maya La Selva Maya comprende todo un bagaje muy amplio de cultura, de diversidad, de riqueza que se extiende en la zona tropical, en el sureste de México, abarcando gran parte de Centroamérica. Es un sitio altamente diverso, tanto desde el punto de vista biológico como social. Precisamente esta riqueza cultural y biológica une a diversos países, México, Belice, Guatemala, Honduras. Y esta cooperación se da desde hace muchos años, a través de la participación de organizaciones que están apoyando precisamente el poder conservar este gran macizo forestal, el segundo más grande de América. Es un uso sustentable, que las comunidades, las ciudades, la gente que vive en esta región pues pueda seguir haciendo aprovechamiento de la riqueza biológica, pero de una manera responsable. La cooperación trinacional es muy importante, ya que la flora y la fauna no conocen las fronteras que nosotros hemos puesto. Es muy importante que entre los gobiernos y las instituciones de conservación y todas las organizaciones y los que estamos involucrados en esto podamos tener una cooperación y coordinarnos de la mejor manera posible para lograr el objetivo. En esta ocasión estamos dando capacitaciones de primeros auxilios, de rescate también de zonas remotas, de manejo de cuerdas, pero también buscamos que se fortalezca la identidad, lo que es toda la región de la selva maya, ¿no? Y por eso es importante que se conozcan, que conozcan las diferencias y las similitudes que hay en el trabajo que ellos realizan. Este es el quinto encuentro trinacional de guardarrecursos. Iniciamos en el 2013 con el primer encuentro que se hizo en Flores, Petén. Los directores de las áreas protegidas en el cual trabaja el proyecto decidieron que era una buena iniciativa que nos encontráramos con los guardarrecursos de los tres países para que ellos puedan intercambiar información, para que ellos se puedan conocer, las ventajas, desventajas, los retos son similares. Entonces creemos que si hay algún problema que los mexicanos están experimentando, ¿por qué vamos a esperar que Belice lo experimente? Si no, mejor nos encontramos y compartimos y así se va intercambiando información. Cuando intercambiamos y hacemos este tipo de eventos, además de compartir información, pues conocemos experiencias exitosas en el manejo de la biodiversidad y eso también nos ayuda mucho a mejorar el quehacer institucional que cada país tiene en el tema de la conservación de las áreas protegidas y de la biodiversidad en general. La importancia que le hallo como guardarrecurso es que nos motive a tener más experiencias de cada guardarrecurso, saber cuáles son los buenos, las malas, las altas y las bajas que tenemos como guardarrecursos. La importancia de las charlas trinacionales es de que nos fomenta como guardarrecursos a seguir con la importancia de proteger los recursos naturales. GIZ, otras identidades, pues crean, crean en nosotros como guardarrecursos de que entregamos el todo por proteger los recursos naturales y que sepan que nosotros como guardarrecursos queremos trabajar trinacional. En esos talleres trinacionales lo que nosotros hicimos fue la actividad que ellos hacen en Belice, nosotros la implementamos aquí en México, en la Reserva de Balancash, y nos ha dado buenos resultados. Los retos del día con día pienso que están muchas veces en nuestra manera de pensar y si logramos interactuar, integrarnos a los modelos de pensamiento de cada persona, creo que podemos hacer un gran equipo e ir superando los retos que hay en conjunto. Cuando algo te apasiona, amas algo, no es trabajo. Entonces, agradecerle mucho a la Agencia de Cooperación Internacional por hacer posible estos encuentros, por apoyar a las dependencias nacionales, porque de esa manera podremos desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades gracias a su apoyo. ¡Somos de la maya! ¡Por pulqui, por mí y por todo el mundo!